Policía Metropolitana, Policía de Ciudad, Policía de su Gente, viene colaborando con las policías locales en la formación, en la capacitación y en la actualización de conocimientos, pues y hoy con un alto espíritu de colaboración lo hemos hecho con este grupo de policías del Cantón Puerto López. Policía Metropolitana siempre hace prevalecer la disciplina y por ende pues que los muchachos fueron formados, capacitados de acuerdo a la disciplina que se maneja en Policía Metropolitana de Quipto. Especiales éxitos a ellos y que pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos y que Dios les bendiga porque sabemos que es un buen elemento y que van a hacer bien las cosas en servicio de su comunidad y de su querida institución. Bueno, sí, como siempre, pues como dije, siempre estamos prestos a colaborar, se les ha colaborado con los uniformes y también se va a colaborar con la comunicación para que ellos puedan cumplir sus funciones a cabelidad. Sí, estamos trabajando en eso y posiblemente ya en pocos días también se les dotará de los equipos necesarios de comunicación para que puedan ejercer sus actividades normalmente.